hola hola a todos mis queridos crisis y bienvenidos a un nuevo capítulo de resumiendo libros el día de hoy les traigo el poder de la meditación de la autora úrsula de úrsula de un segundo úrsula richard este es un libro que me leí a través de la aplicación next story recuerden que next story es una app que pueden descargarse para tanto escuchar audio libros como para leer libros en formato digital así que si quieren vayan a descargarse la y esto no está patrocinado por cierto lamentablemente este libro a pesar de que su libro muy cortito es un libro que tiene mucho contenido y el libro se divide en dos partes primero primero que nada en la parte científica y en segunda parte de todo lo que es la meditación qué tipo de imitaciones cómo hacerlas las guías y como este vídeo este vídeo este libro lamentablemente me ha tocado grabarlo varias veces porque por abc hasta el motivo z ha pasado algo que ha fallado y no lo he podido publicar cada vez que lo intentado grabar más o menos dura una hora y por ende creo que una hora para vídeo sería demasiado largo demasiado cansado y muy tedioso así que vamos a dividir este resumen en dos partes de la misma forma que tiene el libro este domingo lo vamos a hacer todo lo que es en el ámbito científico y el próximo domingo daremos de forma clara lo que son las meditaciones así creo que va a ser un poquitito más liviano y más fácil de llevar el libro parte con el tema de qué es el estrés no hace esta pregunta qué pasa que el libro en sí no nos dice el estrés es esto 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 ya está y esto no nos da como ese significado lo que sí hace es contarnos cosas que el estrés provoca en nuestro cuerpo por ejemplo cuando uno está estresado debilita lo que el sistema inmunológico reduce la calidad de vida no afectan nuestros hábitos afecta en el ámbito psicológico nos irritamos nos irritamos también más fácilmente no mantiene insatisfechos no mantiene nerviosos incapaces digamos de desconectar nos mantiene agotados cansados y también nos puede generar inflamaciones algunas y algunos dolores en nivel de cuerpo nivel muscular tensiones problemas en el sistema circulatorio en fin el estar en un estado de estrés nos afecta de forma negativa eso es lo que hay que tener claro como segundo punto nos pregunta qué dice la ciencia nos dice de que la meditación proviene de oriente de la religión budista y en parte de los hindús y esto netamente de meditar se dejaba a las personas que buscaban alcanzar la iluminación o el nirvana netamente para esos ellos eran los que meditaban en los que entraban en esta posición para obtener ese objetivo como tercer punto nos habla de los sentimientos pasivos y la resiliencia me disculpen porque aquí hay una palabra que necesito leer para que pueda pronunciarla bien la psico neuro inmunología estudia la psiquis el cerebro y el sistema inmunológico en la investigación psicológica antiguamente todavía se mantiene un poco se estudiaba mucho del ámbito negativo de los pensamientos las emociones negativas como por ejemplo lo que era la ansiedad de la depresión envidia problemas de sociabilización pero actualmente ese paradigma está cambiando y lo están tomando más por el lado positivo por ejemplo lo que es la alegría lo que es el amor la compasión lo que es la gratitud el aprecio se está basando en eso y porque está este cambio de paradigma porque se ha descubierto que una persona que tiene pensamientos positivos constantemente aumenta su sistema inmunológico es decir es una persona uno más positiva es una persona que se enferma con más dificultad si se enferma es más fácil que se recupere de una forma más rápida y además todo esto el ser una mente positiva te hace ser una persona muy resiliente que quiere decir que eres capaz de ver el lado positivo dentro de lo negativo y esto lo puede llevar en distintas etapas de la vida ya sea si tienes algún problema familiar problemas en el trabajo en fin el ser capaz de ver en lo negativo algo positivo y este es el cambio de paradigma que se está atravesando ya no enfocarse en el área negativa sino en lo positivo y que esto a su vez desarrolle algo positivo en tu organismo otro punto que nos menciona es cómo actúa la meditación en el año 1970 se hizo un estudio en eeuu de varias personas con distintas enfermedades que se tomaron como objeto de estudio y se les colocaron a meditar todos los días una cierta cantidad de tiempo y gracias a este estudio se logró comprobar que el meditar tiene muchas ventajas muchas cosas beneficiosas entre ellos por ejemplo que reduce el estrés reduce la ansiedad aumenta la satisfacción vital aliviar alivia problemas psicológicos ayuda con la depresión incluso con algunos trastornos obsesivos compulsivos te ayuda a ser más positivo a nivel de mente lo cual te te lleva a estar más alegre te ayuda con el sistema inmunológico te fomenta la resiliencia ayuda a que el envejecimiento de las células sea de una forma más retardada en pocas palabras todo lo que se logró obtener fueron cosas positivas por ende hoy en día en eeuu se toma como una alternativa una terapia alternativa el hecho de meditar y también se generan muchos estos parques o estos jardines con mucha naturaleza justamente por lo mismo eso va a ser un punto que hablaremos más adelante y si no me equivoco lo hablaremos en el siguiente vídeo pero en sí hoy en día la ciencia tiene pruebas de que la meditación funciona hay especialistas que la utilizan o piden que utilicen esta lo utilicen como una terapia alternativa de la meditación y dentro de sí se aconseja que ojalá todo el mundo que pueda meditar lo haga porque sí o sí vas a tener buenos beneficios pero esto es también a través del tiempo o sea no vas a tener el beneficio si meditas una vez a la semana lo ideal es que sea todos los días aunque sean cinco minutos tres minutitos y de a poco ir extendiendo el periodo ahora qué significa meditación la palabra meditación proviene del latín y significa reflexionar o pensar en la religión o en la filosofía como dije antiguamente el hecho de meditar se dejaba netamente para los monjes budistas pero también se empezaba a relacionar mucho con lo que era la filosofía el estudio de la filosofía llegar a ver el que eres que es y llegar al nirvana eran como los dos puntos que se utilizaban en la antigüedad si meditabas eras porque eras budista o porque eras filosófico filósofo ahora filósofo el tema que dentro de la meditación hay distintas tipos entre ellos meditación con mantras meditaciones guiadas meditación o meditación con temáticas estas son unas y esas abarcan muchas otras en su interior y dentro de la meditación también se utiliza lo que es la meditación mindfulness que es el estar presente aquí y ahora y consciente olvidándote todo lo demás olvidándote de los problemas olvidándote de todo lo que no sea en tu presente de ahora ya entonces podemos decir que viene del latín que se utilizaba para lo que era los budistas los filósofos y que hoy en día se utiliza la meditación justamente para tener algunas ventajas y que son distintos tipos de meditaciones ahora ya sabemos de dónde viene los beneficios que tiene que hay pruebas científicas pero ahora dónde meditamos no hay un lugar específico para meditar de hecho se dice que tú puedes meditar donde a ti te acomode más pero se dice que es idealmente que hayan algunos puntitos que te ayuden para que tu meditación sea más fácil por ejemplo primero que nada un lugar que sea cómodo para ti en segundo un lugar que no te vayan a molestar es decir que no vaya ni tu familia ni tu mascota ni el teléfono no te vayan a interrumpir en el proceso de meditación al igual se recomienda un lugar que esté aireado o que tenga alguna posibilidad de cambio de aire pero que a la vez no sea frío que no te dé frío y tampoco que te dé calor que esté en una temperatura agradable para ti ya una vez que ya tenemos lo que es el lugar donde queremos meditar viene la postura hay distintas posturas para sentarse hay personas que prefieren sentarse en una silla otros que prefieren estar acostados hay otros que se sientan en posición de indio otros en medio loto o también loto completo y también hay otras personas que utilizan un taburete específico para la meditación en sí hay muchas posturas hay muchas formas de colocarse lo importante es que sea una postura cómodo para ti porque si no estás cómoda no te sientes bien no vas a tener una meditación exitosa va a ser una meditación interrumpida constantemente ahora en qué momento debemos meditar el momento de exactamente igual el momento en que tú consideres que sea un buen momento puedes meditar temprano en la mañana antes de irte al trabajo meditar en la hora de almuerzo o sea en la hora después de almuerzo antes de irte a dormir en un ratito libre mientras te tomas un café yo sé que esto último mientras te tomas un café suena extraño pero esto se va a aclarar en el siguiente vídeo el tema es que el momento para meditar tiene que acomodarte a ti donde no estés con prisas donde no te interrumpan donde puedes estar tranquila y dedicarte el tiempo de meditación que tú quieras estar y eso nos lleva a este punto cuánto debería durar una meditación a ver aquí puede variar mucho te dice que una meditación lo ideal es que no dure más de 30 minutos puede durar más claro que sí ustedes me dirán que si me estás diciendo que tengo que meditar 30 minutos cuando uno está empezando lo ideal es que parta con poquito tiempo para que se vaya adaptando y eso quiere decir que puedes a lo mejor empezar con cinco minutos que es lo ideal pero si cinco minutos para ti todavía sigue siendo algo muy largo muy extenso te cuesta mantenerlo disminuya el tiempo disminuyelo a dos minutos tres minutos y si yo sé que puede sonar muy poquito tiempo pero créanme que con el tiempo esto va a ir avanzando y vas a poder aumentar tus periodos de meditación puedes partir con dos o con tres subes a 5 subes a 8 subes a 10 15 20 25 30 ahí tú estás viendo según la que el tiempo que tengas según el tiempo que lleves meditando o simplemente quieres decir oye quiero intentar meditar 30 minutos a ver si es que puedo y está bien el tiempo de la meditación lo defines tú según te sientas tú como quieras tú y tu disponibilidad de tiempo nada más ahora voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el punto 2 para que sepan o sea lo que viene para el siguiente vídeo para que ustedes tengan alguna noción de lo que vamos a ver porque ahora en la segunda parte es donde nos vamos a extender bastante porque son muchos tipos de imitación que vamos a ver y voy a tratar de hacerlas ojalá la gran mayoría guiada pero algo antes de empezar con eso algo que tener muy claro que es la base de la meditación la atención y la respiración cuando uno entra a meditar por lo general todo el mundo dice tienes que poner la mente en blanco pero cuando nos dicen pues la mente en blanco que pensamos es en esa pared que está en blanco y cuando hacemos esto que no es lo ideal pero que es lo típico que pasa uno está tranquila pensando en eso empieza a su proceso de imitación pero siempre viene un pensamiento un recuerdo tengo que hacer esto y ese es el punto que uno empieza a darse cuenta de que nuestra mente siempre está trabajando para uno tener una buena habitación tiene que dejar de pensar y es normal que es totalmente normal el hecho que tú estés meditando estés bien y de repente se te venga un pensamiento y te distraiga eso es normal en lo más común del mundo con el tiempo uno lo va a ir mejorando pero eso siempre te va a pasar lo importante es que cuando tú empiezas la meditación y quieras concentrarte pero tus pensamientos están para allá para acá para allá para acá recordándote incluso recordándote hasta el perro que viste en la mañana mientras llevas en la micro y créanme que cuando uno tiene que concentrarse en algo hasta el pensamiento el recuerdo más insignificante se tenía en la cabeza hay que contar para que para evitar eso hay que darle algo a la mente para que se concentre y qué vamos a hacer para y qué es lo que nosotros le vamos a dar a la mente para que se concentre es la respiración la meditación más básica y la cual es la base de todas las meditaciones es la respiración basta que estés tú centrado en cómo estás respirando y ya les vas a estar dando a tu cerebro algo para que no vaya con pensamientos para allá y para acá y una vez que tengamos esto listo podemos incorporar las siguientes meditaciones que vendrán a futuro que créanme son un montón pero la principal es es la meditación de la respiración y es netamente para darle un punto de concentración a la mente y que no se distraiga espero que los que le acabo de contar haya sido claro haya sido divertido a lo mejor algo novedoso para ustedes como les dije el libro se debería en dos partes y justamente esta parte que estoy hablando este primer vídeo es netamente puro conocimiento científico un poco de teoría que es lo que vamos a ver porque es un punto necesario para que podamos hacer después una introducción ya de lleno a lo que es las meditaciones espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado que tengan ganas de meditar porque si tienen ganas esperen para el siguiente vídeo del día domingo porque ahí hablaremos de todos los tipos de meditación que nos menciona y nos estaremos viendo próximamente sin nada más que decir sin nada más que contar yo de aquí les mando un besote enorme y nos estaremos viendo el próximo domingo en un nuevo vídeo en la parte número 2